¿Qué es el mono de todos que no vamos a afirmar? Acabamos de recibir buenas noticias, ya tenemos el permiso para rodar en la base. Es una película que sentimos es muy importante para el país. Y decidieron que no nos iban a dar el apoyo. O sea, la locación, que era lo que nos había transformado el guión, que nos había empezado a dar una realidad de cómo era la película, que la locación en sí es como una gran protagonista de la película, no la teníamos. Y no sé, hoy estamos esperando novedades. A ver qué. Las setenta y pico personas que están acá en el rodaje, todos esperando. A ver si mañana se puede arrancar o no. Dos días y nadie sabía qué teníamos que esperar. Muy, muy duro tener eso en las espaldas, porque estábamos en un punto muy delicado. Ya tenemos el permiso para rodar en la base y mañana jueves estaremos empezando a rodar. Arriba hay unas escaleras. Pero la neblina nos va a ayudar a cubrirnos por si los guerrillos todavía están a gris. Ha sido un poco complicado por el mismo tema de la altura. El frío. Todo ese tipo de cosas climáticas nos han afectado a mucha gente, inclusive muchos enfermos de gripa, otros de diarrea, otros de espasmos musculares. Y ahorita estábamos tres enfermos de las rodillas. En la neblina entonces tenemos que esperar. En la neblina. Hasta está haciendo frío. Es peor que cualquier otro día. Me ha hecho más sol que cualquier otro día. A las cuatro de la tarde solamente está negrado. No tenemos tiempo, no podemos esperar, entonces nos vamos a meter a un interior. Hay que recuperar este tiempo. A ti te cuesta un billete meter a todo el mundo hoy aquí sin hacer nada. Tipo de cámara, luces. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Preparados! Hay que mandar una van a Guaymaral, que no pudieron aterrizar en Guaymaral, que van de regreso a Mariquita. No han podido aterrizar a ningún lado. Lo de la vega no se va a poder hacer. Yo ya le puse un mensaje a Jaibe, que me diga que sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo siento que si nosotros tenemos un plan que podemos cumplir, yo me le meto a decirles, Marica, tantas horas de más, por favor. Pues, ¿sabe? ¿Qué se hace? Así siento que es como lucha contra la naturaleza. En cuanto a eso siempre vamos a aprender. Hasta ahora hemos perdido todo. Pero, ¿qué plan hemos cumplido, güey? Hasta ahora, güey, no hemos podido nuestra noche contra Daniel. No.